Y ahora, ingeniero, hay ahora. Y si no pagamos eso, ¿qué nos hacen? ¿Demandan? ¿Cortan la luz? ¿O cómo es eso? O sea, lo más conveniente sería que podamos conversar y establecer un convenio de pago, porque existe una obligación legalmente establecida desde el año 2016. ¿Cómo puede ser posible que se paguen ciertos valores por un servicio que no recibió? Entonces, nosotros estamos tomando justamente aquí los criterios para que dentro de esa reglamentación puedan incluirse algunos aspectos que son importantes. ¿Qué pasa? Que si en la comunidad de Chateachi o en cualquier comunidad no se ha recibido el servicio años atrás, entonces no hay por qué generar obligación en esos años. Por si quiere, esta vez no mienta más. Y le voy a demostrar cuántas mentiras acaba de decir usted. No es cierto que no hemos reclamado. Hemos reclamado desde la vez que se aprobó. Y fue aprobado por este señor alcalde que hoy continúa y aprueba por segunda vez la ordenanza. Residido por él y los cinco concejales, dos de ellos reelectos. Nuestro consejo cantonal, a tanto anterior, sobre todo, no se dio cuenta y por eso aprobaron. Por eso es que no vienen acá los concejales, no vienen a dar la cara al señor alcalde. Porque ellos fueron los responsables de la aprobación de esa ordenanza injusta. Cierto es que tenemos responsabilidades, tanto civiles, responsabilidades ambientales. Tenemos que pagar por un servicio. Pero vamos a ver las cosas justas. En las propuestas antes, inclusive, de que se apruebe, se decía en el transcurso del siguiente año se iba a depurar el catastro de los usuarios. Y eso es responsabilidad de ustedes. Eso es lo que se hizo en San Fernando. Eso es lo que se hizo en Santa Isabel. No es ninguna maravilla ni motivo de aplaudirles lo que han sacado. Claro que tenían que hacerlo porque la gente no estaba recibiendo el servicio. Siempre están amparados y cuidando sus intereses de la empresa. Ojalá este video y estas declaraciones lleguen a los oídos del señor alcalde y de la que fue alcaldesa de Nabón, de la licenciada Esraez. Que alguna vez dijo que el municipio de Girón había quedado debiendo. En su cara le pregunté aquí delante de los compañeros, ingeniero Cárdenas, cuánto quedó debiendo el municipio de Girón cuando se terminó la administración en el 2014. Usted sabe que quedó solamente del mes pendiente. Todo, absolutamente todo, estaba cancelado. Vino la administración nefasta, abusiva, mentirosa, actual y empezaron a atrasarse y no han pagado. Y se llegaron a endeudar, se gastaron en lo que no debían gastarse y no asumieron con responsabilidad como estuvo acordado. Decimos este rato, las casas comunales no van a pagar. Las escuelas no van a pagar. ¿Cuánto pilla? Señor presidente del comité cívico, su colegio no va a pagar. Claro que no va a pagar el colegio, pero vamos a pagar todos pues. ¿Por qué? Porque ese monto tiene que ser prorateado para todos los usuarios. ¿Acaso que eso no son capaces de darnos cuenta? Simplemente está tapándoles la boca a los más habladores, a los que sí pueden reclamar y cárguenles a los más ingenuos que no van a posiblemente a darse cuenta. Pero el resto de las opiniones que se puedan dar no significa que no sea reclamado. Los reclamos se hacen oficialmente, se hacen por escrito, se hacen documentadamente, se hacen sentados. Entonces, yo no he recibido desde el año 2016, a pesar de que he tenido varias reuniones con el doctor Delegado, al menos dos, la empresa lo que busca es la sostenibilidad. Ojo, es una empresa pública. Que dice socialización, le confunde con notificación. Eso es lo que hacen, notifican al pueblo y socializan con el municipio. Si bien es cierto que los señores del municipio nos representan a nosotros, pero aquí en Girón ellos no nos representan en nada, ni a ellos mismos se representan. Se dice que no ha habido un reclamo, aquí está el agrónomo Hipólito Morovejo, con el doctor Wilson. Elaboramos un proyecto de reforma a la ordenanza. Y en asamblea, en el salón, le entregamos en las manos al señor alcalde. Entonces, ¿cómo que dice que no ha habido reclamo, no ha habido propuestas? Y entonces yo quisiera saber que por qué me mandan ese llamado, que yo tengo que pagar 160 dólares y ni siquiera me han traído una basura de ahí, de la casa. Yo vivo de la vía principal adentro. La verdadera culpa de todos estos problemas que hoy estamos atravesando está en la municipalidad de Girón. Más que atacar al gerente de la empresa, deberíamos nosotros luchar e irnos contra quienes equivocadamente nombramos como nuestros representantes. Siguen cobrando, siguen llegando las tarifas de pagar. Sin embargo, quedan cuatro años que tuvimos que pagar porque no hubo otra alternativa, ningún abogado pudo hacer nada. Por favor, se acerquen a las opciones del EMAI, estamos dispuestos ahí, siempre, siempre estamos obligados a darles la atención del caso y a buscar soluciones. No será la primera vez ni la última vez, sino las veces que sean necesarias.